Si fuera el rey de Inglaterra, ¿qué color de calcetines usaría? Primero debo de imaginarme que soy un rey Oh, lo siento, mi imaginación no da para más Ahora, ¿qué color de calcetines usaría? Usa calcetines color blanco porque significan pureza No, color rojo porque significa liderazgo Mejor usa color azul porque significa inteligencia Mejor usa amarillo porque el amarillo es de la América Esperen un momento, soy el rey y puedo usar lo que quiera del color que quiera O no usarlo Si fuera el rey de Inglaterra, creo que ni siquiera usaría calcetines Porque usar calcetines sería fatal de respeto a calcetín con rumbos, man Creo que esa sería mi respuesta